¡Tranquila! Hoy se han drogado tanto que el morado no se les pasa He cumplido 20 años, ¿cuántos quieres cumplir tú? El tiempo no se compra, así que cambia de actitud Que aprueben ya una ley en condiciones ¡Cojones! Y que ayuden a las familias, las organizaciones Aunque les dé miedo el barrio El gobierno es el culpable de que tengan que existir los centros penitenciarios Un mundo incapaz de escucharte cuando hablas Aunque hagas turntables o la paz con tus palabras Por eso es una guerra esto Y nos matamos Queremos ser mejores que el resto Y los putos amo Ser macarras debe ser la forma de defenderse y de hacerse respetar Pero ¿cuántos de ellos mueren? ¿Cuántas no esperan a que él les bese y toman la iniciativa? Nadie quiere salir cuando llueve Cuando una tía no quiere follar Suele decirte que le duele la barriga Ojalá pudiera verte Pero mis ojos no funcionan porque se han secado Como mi saliva y no podré reconocerte Sus vidas están en juego Porque si no beben no salen No es que yo sea maduro Es que ellos son subnormales Pienso demasiado en el futuro Porque no he estudiado nada y no me sé ni el calendario Fíjate que fuerte espero que te des cuenta Algún día De que todo dura poco y lo que menos dura siempre es la parienta Sudan los que trabajan Y disfrutan lo que pueden Los que no hacen nada disfrutan de las mujeres que se acaban Y el trabajador triunfa al final Porque el dinero le avala Pero el dinero lo debe Vaya suerte, menuda contradicción La democracia es una mierda Porque la elección está entre dos personas Y tendría que haber veinte Por los años que he cumplido Y no dos que razonan y creen que con eso han cumplido Todo te pasa factura Todos los vicios son malos Los niños como Gonzalo no necesitan regalos Tu carrera de arquitectura ya la has terminado Pero ¿dónde te has dejado la cultura? No lo tengo claro Mi barrio se siente olvidado La avenida de la paz está llena de drogadictos Y así los niños aprenden a delinquir Lo digo porque lo he visto y te lo habrás imaginado Vivir sin salir debe ser maravilloso Sobre todo para tu madre y su monedero Claro, yo vivo con mi madre para todo Porque la quiero y con ella no estoy solo Y puedo inhabilitaros Paro con mis amigos en unas escaleritas Y cuando tiramos la chusta aparece una mano Los señoritos en su coche miran de reojo Porque el semáforo es tan rojo y aquí hay gitanos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!